¡Suéltalo a los hombres! ¿Por qué se cayó? Se debe haber caído porque no desayunó. No desayunó a la niña. ¿Por qué se cayó? Nadie la empujó. ¡Toquen la cara! ¡Ay, se la abrió mucho! ¡Ay, se la abrió! ¡Abrela, ábrela! ¡Abrela de este lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Abre! 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 ¡Venga, ahora! ¡Vale, Renata, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Es ustedes, es ustedes! ¡Vamos, vamos! No se pongan nerviosos abajo. No se pongan nervios, no se pongan nerviosos abajo. No se pongan nervios, no se pongan nerviosos abajo. No se pongan nervios, no se pongan nervios. 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 No se pongan nervios. No se pongan nervios, no se pongan nervios. No se pongan nervios, no se pongan nervios. No se pongan nervios. No se pongan nervios. No se pongan nervios. bien bien son, bien son muy bien porque la orilla soy bien eso así, dime para eso bien, vamos los Reni ¡Corre! 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 ¡C общем, Jemena! ¡Ahí! ¡Quédese! ¡Vamos! 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 ¡Oh, hace mucho frío! ¡Ahí la tienes! ¡Ay, no puede ser! Eres mi trofeo ¡Vamos! ¡Y luego no quieren que nos pongamos otra vez! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Y mira! ¡No, no! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí la tienen! ¡Bien! ¡Bien! ¿Llevamos? ¡Árbitro, cambio! ¡Gimena, Héctor! ¡Entra Roxana! ¡Zoe! ¡Entra Ivana! ¡No! ¡Zoe! ¡Entra Luz! ¡Yuritzi! ¡¿Dónde está Yuritzi? ¡Yuritzi! ¡Yuritzi, acá! ¡Entra Romina! ¡Ahorita Ivana! ¡Ahorita la cambio! ¡Aww! ¡Cinco a cero! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro o cinco! ¡Vángase! ¿Quién va a ganar? ¡Nosotras! ¡La América! ¿Cuántas vamos, profe? ¡Cuatro a cero! ¡Cuatro a cero, verdad? ¡Allá también vamos cuatro a cero! ¡Acomódense! ¡Vángase! ¡Vángase! ¡Ay, no! ¡Ay, échame la mano! ¡Ay, no me ha hecho lo que doble! ¡Me embaré yo de los brazos! ¡Ay, no! Ivana, sígueme preguntando ahorita la cambio. ¡Casi! ¡Por eso! ¡No la voy a meter con las que entraron ahorita! ¡Me duele los brazos que entraron! ¡Ay, no me lo sabía la mano! ¡Mis rodillas estaban re rojas! ¡Me duele las piernas! ¡Ajá! ¡Me duele las rodillas! ¡Y esto de acá! ¡Está clavando! ¡Ahora sí que está clavando! ¡Ay, me duele la mano! ¡Qué aso no, sí que haces todo esto! ¡Me sale! ¡Ya se ha animado! ¡Bien! ¡Recupere, Bárbara! ¡Eso, hice bien! ¡No puedo gritar con el alcohol! ¡Crabiendo a yo! ¡No! ¡Llévatela, llévatela! ¡Bien, bien! ¡Corre, corre! ¡Es tuya! ¡Corre, Jano! ¡Quítese, Alejandro! ¡No la dejes pasar! ¡No la dejes pasar! ¡Venga, Bárbara! ¡Eso, eso! ¡Otra, Bárbara, otra! ¡Fuerte! ¡Vámonos, Renata! ¡Vamos, Renata! ¡Vamos, para arriba! ¡Ven, a la orilla, a la orilla! ¡Eso, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, parate! ¡Sí, Gale, Mariel y vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Hana, acérquese, Hana! ¡Romina, vamos, Romina! ¡Venga, Romina! ¡Venga, Romina! ¡Venga, Romina! ¡Sí, Gale, Mariel! ¡No, drogas! ¡No, dejes pasar! Árbitro, cambio. Árbitro, cambio. Árbitro, cambio. A los niños, a Don Pablo y a Cristian, invitándoles. No, pero que si entre pruebas. ¡Vamos! Vamos, grandes 4-0 y chicas 4-0. Bien, 4-0, vamos ganando. Sí, 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 ya entró, pero me falta. Sí, le falta por allá de Jalito, además, pero sí corre, sí corre. Ahí mandé una foto en el estado donde está corriendo. Sí, es que estoy grabando, va. Sí, es que estoy grabando. Solo voy a cambiar. Si ustedes trabajan en la orilla. Sí. ¡Vamos, chicas! Es tuyo. Es tuyo, ahí, pégale. Pégale. ¡Lúl, duro! Es tuyo, ahí, pégale. Pégale. No la puede bajar. ¡Ahí, quítasela! Dale Hanna, dale, Barbie ¡Corre, Luz! ¿Dónde está Sierrani? Es la 8 Esa es su área, es una la que dice Dice, oye, chingas, mija Chingas, ¿quieres saber tu chamaca? ¿Ya, mija? ¡Pateame como si fueras tu madre! ¡Pégame! ¡Dale! ¡Es tuya, Rox! ¡Es tuya! ¡Es tuya, Rox! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dale, Luz! ¡Dale! ¡Dale, Isi! ¡Vamos, Romina! ¡Bien, Romina, bien! ¡Bien, Romina! ¡Vamos, Romina! ¡Vamos, Romina! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Karol! ¡Vamos, Romina! ¡Vamos, Romina! ¡Vamos, Romina! ¡Vamos, Romina! ¡Vamos, Romina! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Vá, Mitro, cambio! ¡A la B, a la B, va! ¡Cabete, cabete! ¡Ra, ra, ra! ¡Cámonos, cambio! ¡Venga para acá! ¡Oye, se me olvida que estoy grabando! ¡Te digo que no lo estoy grabando! ¿No está grabando? ¡No, mira! ¡Bien, bien! ¡Sol, ¿por quién le dije? ¡No, es que es que es... ¡Marelli! ¡Marelli! ¡Cambio! Hoy viene con toda la careta ¿Otro gol allá? ¡Sí, man! ¡Marelli! Así me he jugado con él en el bosque ¡Marelli! ¡Sale, Sol! ¡Ven, se le ganan! ¡Ese es un rato! ¡Sí, le ganan a los de bosque! ¡Ya le armaron! ¡Ya se me dio la cuenta! ¡Ja, ja, ya me di la idea! ¡6-0! ¡Presumida! ¡7-0! ¡No, 6-0! ¡Oye, 7-0! ¡Yo perdí la cuenta! ¿Aquí son 5, no? 5, sí, porque nos iba ganando uno de ellos Íbamos al empate y ahorita ya metieron otro ¡Marelli! ¡Son represumidas! La Marlene ya se cayó, ya se levantó, ya se cayó, ya se levantó Creo que ya está hasta deportera ¡No, no, no! ¡Acá vamos! ¡Está hasta moleste! ¡8! ¡No, palmas! ¡Balmas! ¡Ayer! ¡Balmas! ¡5-0! ¿Y el condón? ¡Hora para allá! ¡Dénde lo rodaron! ¡Ya quedó! ¡Bien! 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 ¡Mujer!